A ver, la diferencia entre el Pass Simple y el Pass Continuous es que el pasado simple se usa para cosas que han terminado en el pasado. Esto es el presente y esto termina en el pasado. El pasado continuo son cosas que se estaban produciendo en el pasado. Y el contraste es muy simple. I was having a bath. Estaba tomando una ducha. Es algo que se produce durante un tiempo en el pasado. No sé que seas muy guarro, te metes a... ¡Pum! Y ya me he duchado. ¿Vale? When someone... Knocked... Pasado simple. At the door. Cuando alguien tocó la puerta. Pasado continuo. Me estoy duchando. Pasado simple. Lo interrumpe. ¿Cómo? ¿Qué? Knocked. Con ED porque es pasado simple. No, es... Con ED es regular. ¿Cómo? No? ¿No? No? No. Noct es regular. ¿Cómo? Es que no lo ves. Knock, knock, knocking on heaven's door. No, 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 knocking on heaven's door. No. 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 Noct. 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 No. Nocturne. No. Nocturne. Nocturne.